La sequía nos enfrenta a un problema grave de salud, que son las enfermedades diarreicas que aún no han disminuido. En todo lo que son los canales que tenemos nosotros de epidemiológicos, de la manera en la que se comportan las diarreas, en comparación con el año pasado ha habido un gran aumento precisamente por esto. Sin que esto esté en los canales que nosotros tenemos y que manejamos que sea una epidemia, o sea, no ha saltado a esta situación. Pero sí está por encima del año pasado la cantidad de enfermedades diarreicas, sobre todo que se presentan en los municipios en donde desafortunadamente hay más problemas de agua. ¿Por qué? Porque la escasez de la misma y el almacenamiento de la misma por escasez requiere de más tiempo y esto se puede contaminar más fácilmente. Ha sido verdaderamente un reto acudir a las comunidades y hacer promoción a la salud para clorar con dos gotitas donde no se puede hervir, porque hay poblaciones tan pobres que no tienen ni siquiera para poder hervir el agua. Dos gotitas de cloro por cada litro de agua, dejar reposar una hora y es suficiente para matar cualquier microorganismo. Sin embargo, bueno, pues este tipo de situación lo estamos tratando, estamos poniendo todo lo que es, previniendo con toda la vacuna de rotavirus, que es la diarrea estacional en tiempo de invierno, y creemos que podemos ir bajando estos canales epidemiológicos para que no se pueda presentar una epidemia. En las zonas del estado, en donde hay por obviamente, por población, son en Durango, Gómez y Lerdo, pero no en la zona de la ciudad, sino básicamente en todos los suburbios, pero también es importante mencionar que en lugares en donde se ha pegado grave la sequía ha estado un poco por... Yo creo que ha aumentado entre un 10 y 12% en comparación al año pasado. Repito, todavía no está por encima de decir que es una epidemia, pero está por encima del año pasado y es por la...